Petro solo sabe victimizarse. Senador David Luna habla de la necesidad de frenar las reformas mientras investigan las polémicas que rondan al gobierno. Según el senador, la mermelada ha sido protagonista en la administración de Gustavo Petro. El gobierno del cambio es el de las lentejas, el de la repartición de puestos y el de posible financiamiento irregular de campaña, dijo. Han sido semanas de mucho movimiento dentro de la administración del presidente colombiano Gustavo Petro. Desde el estallido del escándalo de las chuzadas de su ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, se han conocido múltiples situaciones que tienen al gobierno bajo la mirada pública. El senador David Luna del movimiento político Cambio Radical arremetió contra el jefe de Estado en una entrevista con el diario El Tiempo y aseguró que el mandatario solo sabe victimizarse. El actual periodo legislativo está cerca a terminar y, por ende, varias de las propuestas que se han hecho para modificar algunas normativas del país deben ser resueltas pronto. Sin embargo, dice Luna, por respeto a la ciudadanía, las discusiones para tomar determinaciones deberían frenarse. El senador incluso pidió que así fuera. Le solicita al Congreso frenar el trámite de las reformas mientras aclaran las dudas frente a los escándalos y las gravísimas acusaciones de chuzadas, perfilamiento y, por supuesto, de posibles financiación irregular de la campaña. Hoy no hay ambiente para dicha reforma, señaló. La mermelada, sin embargo, dice Luna, ha hecho que el gobierno busque las formas de hacer que nada pueda detener el avance de sus planteamientos. La política irregular que se denomina el cambio va a hacer lo posible por sacar adelante la agenda. Seguramente ganan los acuerdos burocráticos y pesan más estos acuerdos que la responsabilidad en el país. Petro dice que los poderosos se quieren atravesar, aseguró en su conversación con el Diario Nacional. Según Luna, Gustavo Petro está haciendo uso de la misma estrategia que implementó cuando se encontraba apenas desarrollando su campaña para llegar a convertirse en el mandatario del país, y la misma acusó al convertirse en alcalde de Bogotá. Tal y como lo señaló el senador, el presidente colombiano suele hacer intervenciones que lo ponen a él en una posición de afectado. Él solo sabe echar discursos y victimizarse, solo tiene una narrativa para imponer la agenda diaria y para distraer a la opinión dejando la gestión a un lado. El golpe blando no es nada distinto que distraer a la opinión porque él no estaba listo para gobernar. Petro quizás sea un buen orador, pero no sabe ejecutar, se intenció. El senador del movimiento político Cambio Radical acusó a Gustavo Petro de no tener los conocimientos suficientes para realizar transformaciones o reformas, lo que es contradictorio, según con lo que ha venido prometiendo, ser el gobierno del cambio. Para Luna, el objetivo que pareciera tener Gustavo Petro y su gabinete sería el de hacer que Colombia retroceda y que no avance. Según Luna, Gustavo Petro ha perdido su espíritu demócrata y estadista. Está repitiendo la fórmula que utilizó en la alcaldía de Bogotá, pensando que puede presionar a través de los actos y de los hechos y respetando a las instituciones. En Colombia hay división de poderes. El Congreso tiene la responsabilidad de tomar decisiones en lo que considere positivo votando a favor y en lo que considere negativo votando en contra. Lo propio hacen las cortes, que tienen independencia y autonomía. Por más marchas que haga o por más discursos de balcón que haga, no va a lograr doblegar la división de poderes, advirtió el senador al hablar del presidente colombiano y su labor. Luego de la ejecución de una reunión liderada por Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, en presencia del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y varios congresistas del Pacto Histórico, en los últimos días se concluyó que a pesar de las polémicas que rondan al gabinete presidencial, las reformas no se frenarían. Ningún proyecto se congela, nosotros y él lo reitera de una manera concreta. Nosotros vinimos a gobernar y es a producir los cambios que requiere el país y en eso no las vamos a jugar todas, reveló ante la prensa el senador Alexander López.